¡Suscríbete al canal! Vine a adorar a Dios, vine a adorar a Dios, vine a adorar a Dios, yo vine a adorar a Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Hermanas y hermanos, un saludo cordial. Qué bueno encontrarnos a través de este medio para celebrar la Eucaristía. Desde esta casa oramos por todas sus necesidades e intenciones. Nos piden que oremos en acción de gracias por la vida de Guillermo Valencia Cadavid, con motivo de su cumpleaños. Intención de Teresita Valencia. Iniciemos la celebración de la Eucaristía reconociendo nuestros pecados y pidiendo perdón al Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia en nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oh Señor, ten piedad de nosotros, oh Señor, ten piedad de nosotros, Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros, oh Señor, ten piedad de nosotros, oh Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Dios Eterno y Todopoderoso, conduce nuestra vida por el camino de tus mandamientos, para que unidos a tu Hijo amado, podamos producir frutos abundantes. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y en Dios por los siglos de los siglos. Amén. Comienzo del segundo libro de Samuel. En aquellos días, David regresó tras derrotar a Amalek y se detuvo a dos días en Silejag. Al tercer día, vino un hombre de campamento de Saúl con las vestiduras rasgadas y tierra en la cabeza. Al llegar a la presencia de David, cayó en tierra y se postró. David le preguntó, ¿De dónde vienes? Respondió, He huido del campamento de Israel. David le preguntó de nuevo, ¿Qué ha sucedido? Cuéntamelo. Respondió, La tropa ha huido de la batalla y muchos del pueblo han caído y han muerto entre ellos, Saúl y su hijo Jonathan. Entonces David, echando mano a sus vestiduras, la rasgó, lo mismo que los acompañantes. Hicieron duelo, lloraron y ayunaron hasta la tarde por Saúl, por su hijo Jonathan, por el pueblo del Señor y por la casa de Israel, caídos a la espada. Y dijo David, La flor de Israel herida en tus alturas, como han caído los héroes, Saúl y Jonathan, amables y gratos en su vida, inseparables en su muerto, más veloces que águilas, más valientes que leones. Hijas de Israel, lloren por Saúl, que las cubrirá de púrpura y adornos que adornaban con alhajas de oro sus vestidos. Como han caído los héroes en medio del combate, Jonathan, herido en tus alturas, estoy apenado por ti. Jonathan, hermano mío, me eras gratísimo, tu amistad me resultaba más dulce que el amor de mujeres. Como han caído los héroes, han perecido las armas de combate. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Que brille tu rostro Señor y nos salve. Que brille tu rostro Señor y nos salve. Pastor de Israel, escucha tú que guías a José como un rebaño, tú que te sientas sobre los querubines, resplandece ante Efraín, Benjamín y Manasés. Despierta tu poder, ven a salvarnos. Que brille tu rostro Señor y nos salve. Señor Dios del universo, hasta cuándo estarás airado mientras tu pueblo te suplica. Que brille tu rostro Señor y nos salve. Le diste a comer llanto y a beber lágrimas a tragos. Nos entregaste a las contiendas de nuestros vecinos, nuestros enemigos se burlarán de nosotros. Que brille tu rostro Señor y nos salve. Tu palabra me da vida, confío en ti Señor. Tu palabra me da vida, confío en ti Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti Señor. Jesús regresó a la casa y de nuevo se juntó tanta gente que ni siquiera podían comer. Cuando sus parientes se enteraron, salieron para llevárselo porque decían, es un exaltado. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. Hermanas y hermanos, de nuevo un saludo. Continuamos hoy leyendo el libro de Samuel. Y hoy nos encontramos con la muerte del rey Saúl y de su hijo Conatán, amigo personal de David. Y vemos como David se entristece porque ha muerto el rey y porque ha muerto su mejor amigo, el hijo del rey. Cuánto dolor siento por ti, Jonathan, hermano mío muy querido. Esto nos muestra el talante de este nuevo rey. Si bien es cierto que Saúl muchas veces quiso deshacerse, quiso matar a David, el elegido, David siempre fue un hombre bueno que respetó y valoró al rey. Y ahora que ha muerto en el campo de batalla, David se entristece. Y David continúa con la lucha de liberación de su pueblo contra aquellos pueblos que quieren invadir su territorio, aquellos pueblos que quieren tomar sus tierras y sus ganados. Una vez más, repito, se nos muestra el talante de David, un hombre bueno, que respetó siempre al rey Saúl porque lo consideraba elegido por el Señor para cumplir esa misión. Poco a poco nos vamos introduciendo entonces en esta apasionante historia del pueblo de Israel. Y así hoy, pues, nos encontramos con este momento duro de la historia, la muerte de Saúl, el primero de los reyes, y ahora el protagonismo será de David, elegido para ser el nuevo rey de Israel. El trozo del Evangelio de San Marcos del capítulo 3 que hemos leído hoy nos muestra dos elementos importantes. Uno, Jesús continúa anunciando la buena noticia y lo hace con pasión y dedicación. Dice el texto que ni siquiera tenían tiempo para comer. El amor por los demás, el amor por su pueblo, por los enfermos, la pasión por anunciar el reino no les permitía ni siquiera sentarse a comer tranquilamente. Creo que es una enseñanza bonita para nosotros, cristianos de hoy, llamados como Él a ser testigos, a anunciar siempre la buena noticia de salvación. Que bueno decirle al Señor hoy que reavive en nosotros la vocación misionera y que cada uno de nosotros nos sintamos de verdad llamados por el Señor, enviados por Él a anunciar buenas noticias. Y termina el texto diciendo que los familiares no entendían lo que estaba pasando con Jesús y vinieron a llevárselo porque decían es un exaltado. Otras traducciones dicen porque consideraban que estaba loco. Era una locura por el reino, una locura por los demás, una locura por los pobres. Compasión anunciaba la buena noticia de salvación y compasión gastaba el tiempo que fuera necesario para curar a los enfermos, para estar con los pobres, para anunciar un reino nuevo. Que el Señor nos ayude también a nosotros a vivir con pasión nuestra vocación misionera y al igual que Jesús, que dediquemos nuestras energías y nuestras fuerzas para anunciar el nuevo reino, el reino de Jesús, ese reino nuevo que Jesús estaba anunciando y que quiere que juntos construyamos, que juntos hagamos posible. Continuemos con la celebración. Una espía dorada por el sol El racimo que corta el viñador Se convierte en ahora en pan y vino de amor En el cuerpo y la sangre del Señor Oremos, hermanas y hermanos, para que esta Eucaristía sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos tu sacrificio para el avance y gloria en su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Acepta Señor con bondad los dones que te presentamos y santificalos por medio de tu Eucaristía para que se nos conviertan en sacramento de salvación Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo nuestro Señor A quien hiciste fundamento de todo y de cuya plenitud quisiste que participáramos todos El cual, siendo Dios, se anonadó a sí mismo y por su sangre derramada en la cruz puso en paz todas las cosas Y así, constituido Señor del Universo es fuente de salvación eterna para cuantos creen en Él Por eso con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria Santo es el Señor mi Dios Vino de alabanza A Él el poder, el honor y la gloria Oh sana, oh sana, oh sana, oh Señor Bendito el que viene en nombre del Señor con todos los santos cantamos para ti Oh sana, oh sana, oh sana, oh Señor Oh sana, oh sana, oh Señor Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias, lo partió y lo dio a su discípulo diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo, acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a su discípulo diciendo Tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre al celebrar a un memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa Francisco con nuestros obispos y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva a tu iglesia a la perfección por la calidad Acuérdate también de nuestras hermanas y hermanos familiares y amigos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios Los apóstoles y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Recemos ahora la oración que el mismo Jesús nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concedere la paz y la unidad Tú que eres y reinas por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor esté con ustedes Hermanas y hermanos que la paz del Señor esté con todos ustedes Cordero de Dios Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Dios te dé la paz Dios te dé el amor Cordero de Dios Cordero de Dios Cordero de Dios Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Dios te dé la paz Dios te dé el amor Cordero de Dios Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Felices quienes son invitados a la cena del Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme Como en casa lo podemos conmulgar de manera sacramental Hagámoslo de manera espiritual Creo Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente Ven al menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiera recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que jamás me aparte de ti Amén No me habéis vosotros elegido Fui yo mismo que nos elegí Ya no llamo siervos sino amigos Permaneceréis para siempre junto a mí Yo soy la verdad Yo soy el camino Soy la vida y la resurrección Yo soy la luz Yo soy la luz Yo soy nuestra salvación Nosotros Señor Nosotros Señor Tu gracia y la luz Tu gracia y tu bendición La bendición La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Hermanos y hermanos La celebración ha terminado Podemos ir en paz Mientras recorres la vida Tú nunca solo estás Contigo por el camino Santa María Santa María Ven con nosotros a caminar Santa María Encontrarnos en YouTube es muy fácil Ingresa a tu buscador Santa Misa Cosmovisión Y accede a nuestro canal Allí encontrarás Todo el contenido espiritual Que tenemos para ti Recuerda que para no perderte Ningún contenido De la Santa Misa Cosmovisión Debes suscribirte Darle like Y activar la campanita Para que recibas Las notificaciones De nuestros nuevos videos Y recuerda Que la presencia de Dios Nos fortalece